Ni le busque. Las exclusivas se producen en Sin Censura. En estos momentos, saludo a Nayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México, y la abogada Lourdes Monteagudo, allá en nuestros estudios. Abogada Nayacin, con mucho gusto, los saludo desde las afueras del Palacio Nacional. Buenos días, Vicente. Buenos días, Vicente. Allá veo que estás muy ocupado. Sí, bastantes cosas acá, pero también hay que informarle a nuestros hermanos sobre las leyes migratorias, sobre las oportunidades que tienen, y tantas cosas que hay que hablar, como todos los jueves, con la ayuda de todos ustedes. ¿Por dónde le entramos, abogada Nayacin? Pues mira, Vicente, quería comenzar hoy hablando de algunas de las cosas positivas, porque verdaderamente, con toda la negatividad que hay, todos los sustos y miedos que tenemos, también estamos viendo que se sigue procesando todo lo que hemos mandado. Tenemos todos los días aprobaciones de residencia. En estos días tuvimos cinco aprobaciones de los perdones, que estaban un poquito demorados, y ya me tenían un poquito preocupada, porque tú sabes que yo soy invicta en mis perdones, y quería saber si algo había pasado, pero no. Todos llegaron, y llegaron todos aprobados. Es decir, que verdaderamente no estamos viendo ningún tipo de obstáculo verdadero hasta este momento, todos los que mandamos, que sabemos que pueden, pueden, y han venido aprobados. Seguimos mandando gente a Juárez, a pasar por su proceso consular, y entrar otra vez ya con sus residencias. Es decir, que verdaderamente en esa parte estamos perfectamente bien. Sabemos que viene un momento un poco preocupante. Yo digo preocupante porque todo lo que hace a inmigración nos tiene que preocupar, ¿no? Y como ellos quieren hacer las cosas más difíciles, pues sabemos que en un futuro muy cercano, tenemos que estar hasta más arriba de lo que ellos quieren, y cómo quieren verlo para presentarlo de una manera que pueda ser aprobado. Y en eso Nayacin ha estado trabajando arduamente desde hace ya semanas, tratando de que las personas que querían tratar de llegar a hacer sus trámites antes del 15 de octubre, que es cuando se supone que la ley rija, pues que los sacaran todos los paquetes. Y se sacaron, pero que ahora lo que queremos es ver cómo va a reaccionar a inmigración, cómo se va a poner la cosa más difícil, porque quieren más seguridad de que la persona que viene no va a hacer una carga pública. Pero en eso estamos, y hasta estoy estudiando sobre las cuestiones de las pólizas de seguros, porque eso me preocupa, de que van a tener que tener algún tipo de póliza de seguro, y quiero saber que no vayan a ser de alguna manera engañados, y que le vendan cosas que no sirvan. Así que en eso estoy yo, pero Nayacin, que ella siempre tiene el contacto con aquellos que están ya siendo aprobados, quiere siempre hablar un poco de lo que se está haciendo, o lo que se tiene que hacer para evitar problemas. Así es, Vicente. Tenemos muchas personas que han sido aprobadas, casos que muchos otros abogados le habían dicho que no era posible preparar el perdón. Para las personas que desconocen, ¿qué quiere decir eso? Porque nosotros a veces asumimos que todo el público sabe de qué se trata, pero básicamente si una persona entró ilegalmente a Estados Unidos, aunque esté casada o casado con un ciudadano o un residente permanente, ahí no cae sobre ciertos áreas de la ley, es requerido que pidan perdón por haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos. Inclusive hay muchos abogados que ni siquiera quieren tocar esa parte del trámite. Básicamente hacen todo el demás proceso, pero a la hora de pedir el perdón ya no quieren, refieren a las personas a otros centros para que les ayuden con el perdón. En el caso de nosotros, nosotros tomamos el caso desde el principio, al fin trabajamos en equipo para que tengan un buen resultado en sus trámites y hasta ahorita los perdones que se han presentado han sido aprobados. A veces no hay mucha información, no hay mucha evidencia, pero de alguna forma Lourdes puede conseguir que se pueda, porque toda persona tiene una historia y merece ser escuchada, porque al final lo que quieren es tener a su familia unida. Ahora que estás trabajando mucho de México y muchas personas aquí en Estados Unidos te escuchan, pero también para las personas que viven en México, que tienen algún día la idea de poder emigrar a los Estados Unidos, que quizás vinieron hace muchos años y tuvieron hijos aquí en Estados Unidos o que se encuentran allá castigados porque les dieron el castigo de los 10 años y ya es tiempo de poder regresar a Estados Unidos, nosotros los podemos ayudar con ese trámite. Es un trámite que ya tenemos muchísima experiencia en llevar y si nos llaman, con mucho gusto les vamos a poder apoyar en esos tipos de casos. De ahí en fuera, pues igual lo que Migración está tratando de proponer es que las personas no vayan a convertirse en carga pública aquí en Estados Unidos y mucho de nuestro trabajo requiere que antes de que apliquen para sus trámites de migración, nosotros hagamos un análisis de cuál es su situación financiera y a veces hay muchas cosas que se tienen que hacer antes de que hagan su trámite de migración. A todas las personas que están a punto de hacer su trámite es importante que en este año fiscal que tenga que hacer su declaración de impuestos que vengan a platicar con nosotros antes de que hagan sus impuestos para que en caso de que en años anteriores los hayan hecho en forma incorrecta, este año los presenten en una forma que les beneficie a la persona que los va a solicitar. Y por eso te puedo dar algunos ejemplos de lo que las personas hacen. En los impuestos a veces ponen personas que realmente no mantienen, sobrinitos que están en México, personas que realmente no están dentro de su hogar. Ese tipo de cosas tenemos que pararlas. También si están pidiendo las estampillas de comida, tenemos que hacer un análisis financiero para ver si es mejor que quizás las dejen. Hay muchas cosas que se tienen que hacer a veces antes de que apliquen para su trámite migratorio. Así es, y porque siempre lo digo, no me voy a cansar de decirlo, cada caso es diferente, cada situación es diferente de los que viven y trabajan allá en Estados Unidos sin papeles, de los que se creen que con una residencia permanente pero que han tenido problemas con las autoridades están quitados de la pena. Ojo, y para aquellas personas que están en México y que pudieran ir a Estados Unidos con papeles, porque se van a casar con un ciudadano estadounidense, porque ya cumplieron el castigo de 10 años, de 5 años, porque sus hijos ya son mayores de 21 años y son nacidos allá, les voy a pedir que hagan su cita marcando desde cualquier parte de Estados Unidos a este número y también le voy a dar un número de teléfono para que marque desde México. Desde cualquier parte de Estados Unidos, desde California hasta Texas, en cualquier parte, marque al 773-847-6465. 773-847-6465. Y desde México marque 001-773-847-6465. 001-773-847-6465. Como estamos transmitiendo en vivo y en directo, le voy a pedir a todas las personas que tengan preguntas que nos las envíen, nos las escriban por el chat o que llamen directamente a los estudios ahí con Ceci. Para eso también vienen las abogadas, para escuchar sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas, para aclararles sus dudas. Recuerden que también pueden ir directamente a la oficina de las abogadas en el 1837 al oeste de la Cermac Road, en el barrio de Pilsen en Chicago, por la Cermac entre la Ashland y la Daymen, abogada, Nayacin. Pues mira, Vicente, la verdad que nos da mucho gusto y al mismo tiempo queremos que las personas se sientan con toda la libertad de venir a hablar con nosotros de cualquiera de sus inquietudes en relación a cualquier proceso migratorio que tengan. En estos días hemos visto algunos que vienen de otros que han estado con otros abogados donde han tenido unos problemas grandes y por lo menos le podemos dar un poquito de información de cómo poder salir de la duda que tienen, de cómo poder tener un poquito más de control de su caso. A veces no es ni cuestión de que vengan a que nosotros le hagamos el caso, sino a tratar de poderle dar una evaluación de su caso para ver si las cosas están bien. Porque sí tenemos algunas personas que le han estado haciendo algunas cosas, pero muy mal hechas y que le van a causar mucho daño. Y así por lo menos podemos ayudar un poquito porque es parte de nuestra meta el poder ayudar a las personas, no solamente que ellos vengan a darnos sus casos, porque es la única manera que le podemos servir a la comunidad, dando información correcta, no dando esperanzas falsas, siempre teniendo en cuenta de que todos queremos lo mejor para todos y que queremos que todo el mundo pueda estar tranquilos aquí en los Estados Unidos o teniendo que tener algún plan de vida porque sabemos que no van a poderse quedar bien aquí en los Estados Unidos. Así que esa es nuestra meta, le invitamos a todos a que vengan, ya sea conmigo, a veces con Anaya Sin, a conversar. Y esa conversación puede llevarnos a alguna decisión y así pues le podemos ayudar un poco. Recientemente estuvo una pareja con nosotros de que su hija va a cumplir los 21 años ahora para en diciembre del 2020 y ellos escuchando el programa decidieron venir a hablar con nosotros antes de que, aunque falta, porque falta casi un año, muchas personas le habían dicho que no era necesario que hiciera nada hasta que cumpliera la muchacha 21 años. Pero ya en la consulta y en la plática con ellos nos dimos cuenta de que hay varias cosas que se tienen que corregir. Por ejemplo, el esposo había tramitado una licencia de manejar con una identidad falsa y había contratado a otra persona para que le buscara el archivo. Ese archivo ya tenía seis meses que no llegaba y esta persona le había dicho que a través de la Secretaría del Estado podía conseguir esa documentación. En varios momentos que estuvo ahí con nosotros en la oficina, debido a ciertos conocimientos que ya tenemos a través de los años, se pudo localizar al departamento de la Secretaría de Estado aquí en Chicago o en Illinois y se le preguntó a un detective, mira, tengo a una persona con esta identidad y con esta fecha de nacimiento, quisiera saber si me puedes decir si hay algo en contra de ella. Esa persona había tramitado ese documento en, creo que en 1993-94. Ese detective rápidamente pudo ver el sistema de la Secretaría de Estado y se concluyó que no había ningún archivo en contra de esta señora. Por lo cual, eso es algo que la tenía mortificada porque pensaba que debido a eso ella no podía arreglar, pero eso ya se le aclaró. Después también el esposo había tenido algunos problemas con el departamento de impuestos y con una pensión que él debe a hijos que tuvo con otra relación. Antes de que él aplique, dentro de un año, cuando su hija cumpla los 21, tenemos que hacer un arreglo con el departamento de sostenimiento para menores, de que él va a entrar en un plan de pago, porque si no, cuando la hija cumpla 21 y él debe dinero de sostenimiento para menores, migración va a decir que no va a poder calificar. Entonces, todas esas son cosas que nosotros tenemos que hacer. Tenemos todo un año para trabajar, para que entonces, cuando a esta persona le toque arreglar, pues esté listo para poder hacer su trámite. Y esos son ejemplos de lo que nosotros hacemos, Vicente, en cuestión de preparar a las personas para que su trámite tenga éxito. Definitivamente. Y por eso yo les recuerdo que la evaluación del caso que ustedes les ofrecen es completamente gratis, que no tienen que pagar un solo centavo porque les digan si se puede, no se puede, y si se puede, se puede de esta manera, y te va a costar tanto, y va a tomar tanto tiempo, y si no se puede, pues hay que prepararnos de otra manera. Y también para eso le puede ayudar a Nayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México, y la abogada Lourdes Monteagudo. Marquen, insisto, desde California, Texas, Nuevo México, Arizona, Mississippi, Tennessee, Georgia, Illinois, Milwaukee, Wisconsin, en donde se encuentren, marquen al 773-847-6465, 773-847-6465, y desde México, desde Chiapas, desde Guerrero, desde Michoacán, desde Guanajuato, desde Baja California, en donde ustedes se encuentren, marquen al 001-773-847-6465, 001-773-847-6465, abogada Nayacin. Bueno, pues sí, Vicente, verdaderamente es por lo cual, a mí me gusta tanto que las personas vengan a hablar con Nayacin en Abogados de México, porque los abogados, muchos de los abogados, la mayoría de los abogados, no van a tomarse el tiempo de averiguar primeramente si hay algún problema que pueda evitar que la persona pueda hacer un caso migratorio. Si uno va a un abogado de inmigración, ellos asumen que esa persona debe tener las cosas que necesitan, y aunque algunas veces sí le hacen algunas preguntas, y en algunos momentos sí le dicen que no, tenemos muchos casos, muchos ejemplos, donde lo dejan pasar, y entonces ya cuando no se pudo, pues no se pudo, y entonces ya le habían sacado miles de dólares por el caso migratorio que no se pudo. Verdaderamente para mí eso es robo a mano armada, porque en su mayoría de los casos, yo diría que un 99.9% de los casos migratorios, uno sabe si uno va a tener un problema, y por lo tanto, si lo va a tener, debe saberlo antes de hacerlo, si le da la gana de hacerlo de todas maneras, porque le gusta pensar que hay una buena suerte ahí a final del cuento, pues lo hace, pero si no, que ya se atenga a las consecuencias de esa decisión. Y vemos que muchos de los abogados no hacen eso. Por eso, Asociados de México ayuda a que empiecen a averiguar bien las cosas que se tienen que estar bien hechas antes de que se meta la parte legal. La parte legal es cuando ya uno empieza el proceso donde ya uno firma papeles, donde uno da información a inmigración, donde entonces ya no se puede uno echar para atrás. Y ahí es donde hace la diferencia entre lo que hacemos nosotros y lo que hace cualquier otra oficina que verdaderamente le deja esa responsabilidad a la persona. Pero a veces la persona ni sabe lo que tiene que hacer, ni sabe a dónde acudir si es que sabe que hay algún problema. A veces le da vergüenza decir las cosas que hicieron o tuvieron que hacer para poder sobrevivir. Por eso es que nosotros somos un poco especial, por eso es la abogada Lourdes Montiagudo y Asociados de México trabajando conjuntamente para que todos los casos que vengan a nosotros salgan y salgan bien. Anayacin, cuando hablo de preparar a la gente cuando ya poco se puede hacer con una residencia o una ciudadanía, ¿en qué pueden ayudar a la gente en ese sentido? Porque muchas personas ¿cómo me van a preparar? ¿Qué tengo que hacer? ¡Uy! Si supiera nuestra gente todo lo que se tiene que hacer para prepararse, ¿no? Sí, nosotros hacemos más que nada el trabajo antes de que hagan la solicitud preparándolos en cuestión de poner en orden su vida de lo que van a poder presentar a migración. También lo que nos gusta mucho hacer, Vicente, es que las personas entiendan su proceso. Les damos básicamente un mapita de los pasos que van a tener que tomar para que eventualmente logren su residencia. Y los llevamos de la mano, no los llevamos a ciegas de que ellos digan pues yo no sé qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, lo estoy haciendo porque me dijeron que lo hiciera. Que ellos entiendan los diferentes pasos y donde ellos van a tener que presentar documentos y por qué motivo. Por ejemplo, en un proceso consular la primer puerta que tocan es migración y el proceso consular es el trámite que se lleva cuando una persona va a arreglar a través de su país, ya sea con un perdón o ya sea porque nunca han venido a Estados Unidos. Pero son varias entidades en la cual ellos se tienen que presentar. Es el Departamento de Migración, es el Departamento de Estado y es el consulado de los países donde uno se tiene que presentar a la entrevista final. Cada una de esas entidades requiere ciertos documentos y tiene motivos por el cual está preguntando. Entonces, cuando nosotros mandamos a una persona a su entrevista ya sea Juárez o aquí en Estados Unidos, ellos ya saben qué esperar. Y muchas, nosotros los preparamos hasta de qué forma se tienen que presentar, que vayan más o menos bien vestidos, que traten de ir como si van a ir a la iglesia o van a ir a corte, que este... Que le hablen inglés a los oficiales si pueden. Sí, que este, que vayan bien desayunados porque a veces se tardan ahí mucho y nos sentamos con ellos y les hacemos la entrevista como si nosotros fuéramos los agentes de migración y nos ponemos a veces, a veces agentes de migración son muy, este, ¿cómo te diré? Muy amigables y sonrientes y otros son muy estrictos y enojones, pero en realidad el entrenamiento de la gente de migración es el mismo. La meta de ese agente de migración es descubrir si realmente merecen lo que están pidiendo y si hay una forma de descalificarlos. Porque a veces cuando reciben un agente de migración que está muy sonriente, la gente se confía y dice, ah, no, pues esta es buena gente y voy a decir cosas hasta de más y voy a bromear con él cuando en realidad el entrenamiento es para ver si los puede descalificar y los enojones también, los intimidan. Ahora, yo sé que es un momento que para las personas es algo, es algo, casi, casi entran a veces en estado de pánico porque imagínate, Vicente, han estado aquí en Estados Unidos, han estado ocultados por 20, 25 años trabajando con documentos falsos, saliendo a la calle pensando que este es el día que me van a detener, este es el día que no voy a poder estar con mi familia y que después llegue el día donde uno físicamente entra al departamento de migración y se entrega a un agente de migración. Hay personas que ni duermen el día antes, entonces nosotros lo que hacemos es que estén bien preparados. Y una cosa que a mí me gusta mucho, en cuestión de cómo llevo yo mi vida y ese mismo mensaje le doy a los clientes es esto, el día no es necesariamente lo que va a venir sino la sorpresa y cuando uno está preparado para lo que viene ya no es tan fuerte lo que viene, entonces hacemos todo el esfuerzo para que las personas vayan bien preparadas y sientan pues contentos, ¿no? de que van a obtener lo que ya han merecido por mucho tiempo porque se han portado de cierta forma aquí en Estados Unidos. Otra cosa que hemos no sé si dejado de lado ustedes trabajan a mil por hora y seguramente tienen éxito con casos de estos en lo particular yo puedo decir que no lo hemos mencionado como deberíamos en este momento histórico también la gente tiene que buscar la ciudadanía si quieren y pueden los residentes permanentes que ya cumplen con el tiempo que ya cumplen con los requisitos si me aceptan esa sugerencia deberían de buscar la ciudadanía para que no tengan problemas porque porque uno nunca sabe se complica cada vez más Sí, exactamente Vicente eso sí siempre ha sido uno de los mensajes también, ¿verdad? Acuérdate que yo siempre digo que uno tiene que hacer lo que puede con lo que tiene y si una persona ya es residente uno debe tomar el paso de hacerse ciudadano porque uno nunca sabe cuándo cambia la ley cuándo van a decir no, allá no vas a poder serlo o te van a poner más requisitos para poder llegar a serlo entonces uno tiene que moverse con lo que uno tiene y moverse lo más pronto posible porque ninguna primeramente que como yo siempre digo la ley no ha cambiado desde 1997 muchas de las cosas aún las cosas feas y bárbaras que estamos oyendo del sistema de inmigración la razón que lo pueden hacer es porque ya esa ley existe lo que no la usaban o la usaban cuando querían para algún tipo de persona y no para otra pero la cosa se va a poner más difícil con el señor Trump o sin el señor Trump porque en la carga pública vamos a ponerle estábamos hablando Nayacin y yo que verdaderamente eso antes era muy parte de lo que era el sistema migratorio uno tenía que demostrar que uno podía venir a trabajar aquí que uno tenía manera de mantenerse que uno tenía manera de pagar gastos médicos y eso entonces lo pusieron a un nivel muy de segunda mano si uno tenía un sponsor entonces todo estaba bien y por ya mucho tiempo hemos tenido eso y nos acostumbramos a hacerlo con menos problemática con menos problemática y ahora se están poniendo súper estrictos y entonces va a ser otra vez un cambio porque la gente entonces se tiene que acostumbrar a volver a tener que tener muchas mucha mucha información sobre cómo van a hacer para que no lleguen a ser carga pública por lo tanto hay que seguir haciendo lo que tenemos con lo que hacer lo que podemos con lo que tenemos y si son residentes deberían hacerse ciudadanos y si son ciudadanos deben pedir a sus hermanos o su gente para que tenerlos por lo menos registrados como hermanos o parientes de un americano no quiere decir que puedan arreglar necesariamente quiere decir que lo tienen registrado y así pues seguimos y con tu ayuda pues se lo dejamos a ver a mucha gente no dejemos no dejemos que el miedo nos paralice no dejemos que lo que dice Trump y lo que sale en los medios de comunicación muchas veces irresponsablemente nos asuste hay que buscar una opinión profesional como la de la abogada Lourdes Montegudo y la de Nayacin Vázquez presidenta de Asociados de México como lo han hecho esta lista de personas a quienes les mando un saludo y mi agradecimiento por la confianza a nosotros y por la confianza a socias de Sin Censura como la abogada y como Nayacin a Porfirio y Virginia Monroy quienes desde México ya hicieron su llamada y ya están en comunicación con asociados de México señoras y señores no les cobran un solo centavo por la evaluación de su caso llamen 001 773 le mando saludos también a Lauro González a Miguel Valles al doctor José Ángel Cornejo a Miguel Valles ya le había dicho a Manuel Juárez a Omar Contero Centeno Contero ¿Perdón? Contero ¿Perdón? Contero ¿A Nayacin? ¿Me escucha? Sí, sí, se escucha Te dice que que Contero que Contero A ver, no escucho absolutamente nada allá en Chicago vamos a ver si soy yo o qué es lo que está pasando pero perdón eh Nayacin déjame volverme a conectar déjame volverle a pedir a Cecilia que me marque para escuchar porque no entendí eh lo que me decía a Nayacin creo que me hacía una corrección eh acerca del apellido a ver compañeros eh a ver ahora sí a ver si te escucho a Nayacin ¿Qué me decías? Oh, que el apellido es Contero No, a ver no sé si mis compañeros me están apoyando como debería pero me están haciendo pasar las de Caín les pido por favor que me ayuden con la conexión a ver si hay a ver si a Nayacin me haces una corrección el nombre de la persona es Omar Contero ¿Sí me escuchas? Muy bien Ah, ya Sí, te acabo de escuchar Yolanda González Felipe y Francisco ¿Qué, Nayacin? Pulido Pulido Juan Ayala y María Lara Sí, te hago suscríbete con la letra Nuestro agradecimiento a Nayacin Oh, pero te quería hacer un hincapié porque la persona esta que ahorita acabas de mencionar al doctor José Ángel Cornejo él en realidad es mi tío y él tiene sus oficinas allá en México pero fue algo muy bonito se sintió él muy orgulloso porque uno de sus pacientes fue a verlo y le estaba comentando que andaba buscando un representante para ayudar a su hermano que vive en Florida que busca representación para un caso de migración y le dijo mira parece ser que este a mi sobrina este trabaja en Estados Unidos y ¿por qué no le llamas? Se llama Nayacin Vázquez y entonces el muchacho le dijo pues yo la conozco la conozco porque la veo a través de un programa que escucho y este y le enseñó mi fotografía a mi tío y pues le digo si si es ella entonces pues fue así como porque ya sabes tantísimos millones de personas que hay en la Ciudad de México y que eso pasara fue como pues algo realmente muy este increíble increíble pero es por ti pues saludos a tu tío y saludos a la gente que acá en México aprecia lo que hace Nayacin Vázquez presidenta de asociados de México la abogada Lourdes Montagudo y obviamente gracias a las personas que aprecian lo que hacemos nosotros aquí en Sin Censura le voy a pedir a mis compañeros que le suban al audio ¿qué está pasando compañeros? me están haciendo sufrir mucho el día de hoy con el audio ahí está ya los escucho bien mi querida Nayacin abogada ¿cómo nos despedimos el día de hoy? bueno pues por un lado tenemos que seguir haciendo lo que podemos con lo que tenemos no tenerle miedo ni a Trump ni a nadie tener que hacer su evaluación bien hecha y si se puede se puede y se mueve y seguir adelante porque nadie puede mirar hacia atrás no va a pasar nada nuevo mirando hacia atrás así que entonces pues siempre que los invitamos a venir y hablar con nosotros para ver qué podemos hacer por ustedes invitando a las personas muy bien gracias abogada Nayacin que este a pesar de que esta ley no ha entrado en vigor que en cualquier momento pueden abrirla que apliquen porque ahorita esta ley de la carga pública no está vigente por lo cual que hagan ahorita su trámite para poder meterlos antes de que llegara a pasar algo peor muy bien pues les agradezco a ambas por haber acompañado a este equipo sin censura este jueves como todos los jueves y proveer información que creo está cambiando vidas a ambos lados de la frontera les mando un abrazo a ambas igualmente Vicente bye gracias